Para Moisés Mercado de Juventudes Cristianas por la Paz, la juventud nicaragüense debe hacer las cosas diferentes si quiere realmente contribuir a la transformación del país y lograr un cambio democrático que acabe con la crisis sociopolítica. Los jóvenes siguen aportando a la transformación del país y también impulsando a través de acciones de incidencia en los distintos ámbitos sociales algún tipo de elemento que pueda contribuir a la transformación del país, ya sea por ejemplo en lo político los jóvenes siguen siendo de alguna forma quienes lideran los procesos de resistencia también en lo que es el ámbito social, hay un amplio sector de jóvenes que aunque no esté enfocado en todo lo que tiene que ver en la construcción de procesos de participación política, sí están implementando y desarrollando una serie de proyectos en diversas temáticas, desde temas de género, prevención de violencia y otras temáticas también que son muy importantes para construir un país diferente. El teólogo explicó que la juventud agrupada en diversos movimientos estudiantiles no debe dejarse corromper por los antivalores que reproduce el sistema. Sin embargo también es necesario tratar de reflexionar la forma en que los jóvenes precisamente porque son motor de cambios en la sociedad pueden ser a veces instrumentalizados entonces creo que también es un mensaje muy importante para que los jóvenes puedan retomar los ideales de la lucha, de la resistencia, de la transformación social pero siempre partiendo del deseo de construir un país diferente, un país distinto tratar de hacer las cosas distintas en todos los ámbitos, tanto en las organizaciones sociales tanto en el sector religioso y tanto también en la forma de hacer política porque es decir, los jóvenes no pueden seguir replicando esos patrones, esos estereotipos si quieren realmente realizar un cambio en este país. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.